Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Don Omar llama a los cubanos a salir a las calles. El regatonero Don Omar exhortó a los cubanos de la isla que salgan para la calle a protestar contra el régimen luego de que la noche del pasado jueves ocurriera. Una madre cubana que se gana la vida como vendedora ambulante de pan fue sancionada a pagar más de 20 mil pesos de multa por poner su precio al producto. Solange Pérez Delgado, madre soltera de dos niños de 4 y 5 años, denunció en su muro de Facebook que le pusieron multas por un total de 20 mil 500 pesos por incumplir la ley que establece que el pan se vende a 30 pesos la bolsa de 10 unidades. En ninguna parte es así, porque es pura mentira como todo lo que pasa en este país que es una mentira. Según Pérez Delgado, unas inspectoras de la Dirección Integral de Supervisión DIS de La Habana le pusieron otras multas más por el valor de 8 mil pesos por el mismo motivo. Decenas de tubos de picadillo acaban en la basura en La Habana. Decenas de tubos de picadillo acabaron en dos contenedores de basura frente al céntrico edificio Foxa en las calles 17N del Vedado Capitalino. El hecho lo dio a conocer Kevin Carvajal, miembro del grupo de Facebook El Vedado de Hoy, quien compartió imágenes en las que se ve una gran cantidad de paquetes de picadillo que podría ser de pavo tirados dentro de la basura. Según Carvajal fueron los vecinos de las casas aledañas al Foxa, quienes vieron a los trabajadores del TV Café, un establecimiento de la cadena Cimex, ubicado en esa cuadra, quienes tiraron el alimento que ya estaba en descomposición. Nos apersonamos en el lugar y pudimos comprobar la realidad de lo denunciado. Al lugar acudieron las autoridades competentes, las que determinaron los autores. Poniéndolos a disposición de la Fiscalía, se comprobó que el producto no estaba vencido, sino que por negligencia en su conservación se descompuso. Cabrera fue uno de los dirigentes que tuvo que movilizarse para tratar de contener a la población que exigía gritos que le pusieran a corriente. El directivo reconoció la veracidad de los videos de las protestas difundidas en redes sociales, que según él muestran, la inconformidad del pueblo que proporcionó que salieran a la calle incluso a compartir con las autoridades. En su opinión, la manifestación no fue más que un grupo de personas que salieron con inconformidad y se agruparon con calderos en las manos, ante lo cual los dirigentes salieron a intercambiar con ellos. El gobierno cubano dejó el país sin conexión a internet tras las protestas de este pasado jueves en los Palacios Pinal de Río y en al menos nueve ciudades se reportan cortes en la red de datos móviles. El periodista cubano Mario Benton compartió un mensaje que le envió una fuente anónima, que trabaja para la empresa de telecomunicaciones de Cuba y Texas, que aseguraba que el corte de las redes respondía a una orden de la dirección de la compañía. Ahora mismo llamaron a los jefes, que los mandaron para los centros a tumbar la frecuencia alta de la 4G y la 3G. Una madre con sus dos hijas se plantaron frente a la sede del gobierno municipal de Centro Habana, en el Parque El Curita, para protestar pacíficamente contra las autoridades porque no tienen dónde vivir. La mujer que no ha sido identificada hasta el momento sacó sus pertenencias a la vía pública y otros cubanos se sumaron a la protesta como espectadores, pero cuando llegó la policía salieron en su defensa. Cubanos salen a las calles a protestar contra el gobierno en Pinal de Río. Cientos de vecinos de la localidad de Los Palacios en Pinal de Río salieron a las calles a protestar contra el gobierno durante la noche del pasado jueves, en medio de los constantes apagones y el déficit de alimentos y medicinas y un incremento de la represión por parte de las autoridades. Tras cantar las notas del himno nacional hicieron sonar calderos y coreaban frases contra la policía y el gobierno. El pueblo está cansado, aquí hay niños sin comer y oye policía pinga. Fueron algunas de las expresiones que coreaban los manifestantes de acuerdo con los videos que se difundieron en las redes sociales.